Las estrellas bailan el nori Estrellas, a bailar Estrellas, a bailar Estrellas, a bailar Estrellas, a bailar del día de hoy me encantaron porque arriesgaron. Y de eso se trata. Que se pongan un reto que quizás no sepan qué va a pasar con aquello, pero tener el valor de hacerlo me parece maravilloso. Ver a un español chúntaro me parece muy bonito. Y bueno, pues mi Toñita que sacaste, como dices, pero cómo, me está costando sacar el barrio, decía. Pero la verdad es que lo hicieron increíble, me parecieron divertidos, sin duda, muy divertidos. Me tuvieron con una sonrisa. Qué gran actitud, olvidarnos de qué es lo que está pasando, si de repente tengo algún drama, alguna situación complicada, algo que me pesa, para decir, no, 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 pero a lo que vengo. Y aquí se vio. De verdad los felicito. Adoro su look y me encantaron. Felicidades. Latín. Muchachos, siempre le he dicho que el baile es un arte de apreciación. No se necesita ser profesionales para saber cuando alguien hace un buen trabajo. Cuando ustedes sufren, uno como jurado, y el público también la sufre, cuando ustedes lo disfrutan, el público también lo disfruta. El día de hoy, yo lo disfruté. Y me imagino que el público también. Entonces, hubo buen estilo de Chuntaro Stein, hubo buena energía, desplazamientos, utilizaron toda la pista, jugaron con la producción, hicieron un buen trabajo los dos. ¿Estás sintiendo mal? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Le falta el aire. Le está dando un ataque de ansiedad. A ver, enfermería, por favor. Les voy a confesar algo antes de que comenzáramos. Me decía, Toñita, le estaba entrando un ataque de ansiedad. De hecho, la agarré, le dije, vamos a respirar. Pero, bueno, como decías tú, mi Andy, vinieron, cumplieron. Y vamos a darle un poquito de aire para que pueda respirar. Ya le están trayendo agua y la chequen. Ahí está el agua. Venga, Toñita. Te damos, te damos... ¿Qué es lo que necesita de apoyo? ¿De qué manera se le puede ayudar? ¿Ustedes lo saben en la producción? Si viene una bolsita, por favor, para que pueda hacer ella sus respiraciones. Una bolsita, por favor. Porque, bueno, lo sabemos que Toñita sufre ataques de ansiedad. Y entonces... Respira, mi Toñita, estamos contigo. Y, Toñita, lo hiciste muy bien. Ahí está. Continuamos entonces con la crítica para darle ese tiempo a Toñita. Ay, caray. Bueno, en general estuvo bien la coreografía. Vi algunos problemitas al inicio de coordinación. Pero lo supieron resolver y lo hicieron muy bien. Yo estoy preocupado por Toñita, perdón. Va a estar bien. Ya, ya. Ema, tu crítica en lo que le damos tiempo a Toñita. Pues a mí también como que me sacó de onda ahorita lo de Toñita, porque no es teatro ni nada y ojalá le pudiera respirar muchísimo, que eso lo salva mucho. Y me tengo que declarar que no soy perfecta. Y me llamó mucho la atención este estilo de Chuntaro. No lo conozco. Pero ¿saben qué? Que sí voy a tratar de estudiarlo. Pero en el momento me divirtió. El momento se los creí. Me gustó. Me gustó. Hicieron un gran cambio. Que eso me hace feliz. Que cambien, se arriesguen. Y que no es posible que Chao lo vi cojeando ahí a comprar un refresco. No sé qué. Lo vi cojeando. Y ahorita está como si nada. Está como si nada. Entonces, me encantó tu actitud de entrega. 100%. Felicidades. Gracias, maestra. Y que siga respirando esta chava que está... Gracias. La veo mal. No sé si sea necesario que vaya a lo mejor al camerino, que venga alguien de enfermería. Es real lo que está pasando, ¿no? Sí. Aquí está. Ok. Entonces, pero nos... O sea, ¿sí puedes hablar? Vente. Vente. Perdón, perdón, perdón. Es que me estaba... Necesitaba respirar. Sí. Bueno, ya lo platicamos desde hace rato. Tú también vienes con una lesión en la pierna. No pasa nada. Aquí están dándolo todo, lo cual nosotros se los agradecemos, se los aplaudimos, porque a tan nerviosos nos ponemos de que no sabemos cómo actuar en estas situaciones. Por eso, primero estás tú, Toñita. ¿Ok? ¿Estás bien? Venga. Venga. Entonces, maestro Ariel. Una competencia nos da la oportunidad de descubrirnos a nosotros mismos. Y algo muy importante es la resiliencia. Es decir, aquello que nos afecta, poderlo transformar para nosotros tener un crecimiento. Ustedes lo han hecho, han tenido conflictos muy graves y sin embargo, su determinación ha salido adelante. Hoy vemos que estás con una enfermedad, nos lo dijiste desde un principio, que estabas un padecimiento y estás dando la batalla. Y de eso se trata una competencia. No solamente estás bailando, estás convirtiendo en una guerrera, en un guerrero. Los felicito. Gracias. Me gustaría recibir rápido la calificación para que se pueda ir, Toñita, que la chequen. ¿Lega Reds? Nueve. ¿Lati? Ocho. Ocho. ¿Tema? Ocho. Ocho. Nos da un total de 25 puntos. También se nos van a primer lugar. Nos estás diciendo a primer lugar cómo te sientes, Toñita. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Disculpen. No fue intencional. Es que... Te entendemos, te entendemos, Toñita. Muchas gracias, en verdad. Nosotros somos gente que salimos, nos sentimos malos, nos sentimos bien, salimos. Una disculpa al público, no es intencional, se los prometo. No es intencional. No sabemos, Toñita. No quiero mostrar eso, pero me ganó, me ganó, me ganó. Gracias, gracias. Venga, Toñita, ese aplauso para Toñita. Por favor, vean que, Toñita, que te chequen, por favor. Vénganse para acá, corriendo, bueno, no. Chao, y Toñita, parece que no vienen para acá, parece que se están yendo directamente a... A servicios médicos. A servicios médicos. Pero mira, ni pudieron saborear que ahora ya están en el primer lugar, les fue muy bien. Sí. La verdad es que es muy complicado enfrentarte a un asunto de salud de este tipo. Completamente. Un ataque de ansiedad en vivo, estamos completamente en vivo, estas cosas suceden y le deseamos la pronta recuperación a Toñita porque se quedaron en primer lugar. Y a su familia tranquila, su familia y amigos de Toñita está bien, solo por precaución se le va a atender. Pero ahora vean esto que pasó con las estrellas durante su terapia con Edelvira Cárdenas. Está bueno.